Godwills, adrenalina en fuego, episodio 3, la pista del desierto El último en ganar la carrera, invita a las hamburguesas de hoy Además hay promociones de hamburguesas hermano Sí, lo sé, pero yo siempre que corono y tengo más un as bajo la manga Nada bien, pero yo tengo un ingrediente auto que es un horror Bueno, pues mira esto, increíbles atajos para demostrarte que soy el más rápido del mundo en Godwills City Saliste del tibet de la culata hermano, nos vemos Increíble, pista del desierto Me dirijo a ese salto ¿Cómo lo hiciste? Sí, es un gran estilo de manejo que yo siempre ganaré Ahí está la meta, creo que ganaré ¿Qué? ¿Quién hizo eso? Muéstrate quién eres Creí que lo tenías, hermano Nunca lo pude atrapar Además de que tenemos una... Una pista del desierto muy complicada También tenemos a un piloto Rayos, ¿ahora qué tenemos que hacer? Muy bien, volvamos con el resto del equipo para contarles Pero solo sin atrapas Muy bien, solo tenemos que estar haciendo tus pruebas increíbles Lo vas haciendo muy bien Solo recuerda Mantente en la aceleración y la posición Mira, ya está el auto Tengo una gran idea Punte adelante Muy bien Viene en la curva Ahora frena ¿Dónde estás, hermano? Voy en camino Me salió por el tiro de la culata Rayos Nuestro plan salió muy mal Necesitamos autos nuevos en la cornisa Muy bien Vamos a darles un poco más impulsos Muy bien Muy bien Muy bien Solo lo estás haciendo muy bien Se dice así Muy bien Se dice así, ¿de acuerdo? Muy bien chicos Tenemos una siguiente idea Tenemos una pista del desierto Así que Ahora irán a Krista Y Frederic Y Frederic Para ver qué tal ¿De acuerdo? Muy bien Gracias De acuerdo Eso va a ser más increíble ¿No lo querés? Sí Solo esta vez estoy preparando mi voz temblor Para hacer el stroke de otra vez Ah, no me creo, hermano Wow, Hot Wheels City se ha cambiado después de mucho Sí Sí Solo que si haces estos malvados planes Podrás hacer esto Oye Si haces eso siempre Siempre nos saldrá mejor que esto Tengo un increíble atajo ¿Qué? Imposible Bueno Esa es la pista del desierto Guau Sí es muy potente Muy bien La única potencia es hacer esto Agregar los cambios correctos Para ir a lo mejor ¿Qué dices? Ir tras ellos ¿Qué? Te veo luego Ay, mi hermano Le gusta jugar en grande Dis Website Después no ¡D reaching a la servants! Ab qualche ¿Qué? ¿Qué? Llegos ¿Qué? ¿Qué? No esta vez en mi territorio. Me dedico a la estatal. ¿Qué? No es la estatal. Y hay policías que encaminan. Ya sabes qué hacer, hermano. No me fijas esto. ¡Wow! Me salí de la pista. Tú continúa. ¿Estás bien? Sí. Muy bien. Voy a seguir con esto. ¡Vamos, Otto! ¡Chatarra! ¡Corre! ¿Escuchas un horror? Sí, creo que sí. Ahora mi plan malvado. ¡Ah! ¡Crista! ¡Crista! Estoy bien. Continúa con la carrera. Muy bien. Voy a ir por ellos. Pero el nombre de todos no sirve ni siquiera. Adivina dónde voy a ir por ellos. En mi camaro. ¡Wow! Eso sí es elegante. Quema el caucho, hermanito. Parece que todo saldrá bien. ¡Je, je, je, je! Muy bien. Ya sabes. Los chicos están en problemas. Ve por ellos. ¡Crista! 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 ¿Con quién hablabas? ¡Crista! 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 Ah, ¿tu novia? Sí. Chicos, tengo que decirles algo. No digo nada. Mi novia es la piloto misteriosa. ¿Qué? ¡Ah! ¡Lo sabíamos! Solo quiero que me metan en el equipo. ¿Tu novia? ¿Cuándo tenías que decírmelo, hermano? Sí. Nunca para mí iba a decírselos. ¿Qué dijiste? Solo... Lleguen a tomar en burla. No te preocupes. Claro que no. Muchachos, necesito ayuda. Lleguen los dos camiones de seguridad. Y además tenemos una piloto muy corredona. Que quiere hacerse... La ebre. ¿Piloto misterioso dices? Sí. No se va a hacer la gran. No. Cariño, el auto no arranca... Muy bien, Marisa Son los policías Solo Encuentra un atajo, ¿sí? Encuentra un atajo, si quieres Bueno Gracias, cariño Desde aquí Muy bien Hace maniobras Tengo que hacer lo mismo No, tu auto no tiene potencia Te lo dije, no tiene mucha potencia Ya me cansé Que esta ciudad siempre tenga villanos No puede ser Rangios Quiero ayudar Por favor Muy bien, allá vamos Muchísimas gracias Sea que sea, te voy a detener Hazlo ahora, hermano ¿Qué? No, este camino lleva a otro lado De casualidad alguien en YouTube Las placas de ese horror Detengo Salió mal Salió mal Salí de la pista No pude detenerlos Está bien, no te preocupes Llamará a un modo Vuelve aquí Te daré más potencia Guau, ese camaro era increíble Ya sabes qué hacer Ya sabes qué hacer ¿A dónde diriges? Tengo un plan Salvado por la flexión Muy bien, hermano Muy bien, hermano Así se hace No hay Desc까 Tengo un plan Huelve aquí ¿Qué es eso? Tu tiro. Tu plan no salió como tu peleas. Krista, estoy harto de tus peleas. No se preocupen, me dirijo por mí. ¡Hermano, todo terreno! ¡Gracias! Muy bien, ven por ahí No voy al tope, necesito más potencia Pinchazo Hasta luego Me vengaré por esto, algún día Planeo mal esto, no lo hice muy bien No tenía brañado venir así Muy bien, aquí cerró tus planes, increíbles Muy bien ¿Como cuáles? Hermanito ¿Están bien todos a manos? Sí ¿Seguro que iría más rápido? Esto que sí ¿Estás bien? Gracias amigos, por agradecimiento a hamburguesas gratis por bebida. Wow, iré por unas. Sí, vi cuando Michael quería hacer su plan malvado, no le salió muy bien. Wow, increíble camarón y... increíble auto. ¿Cómo tenías planeado hacer eso? Todo fue planario. ¿Planeado? Sí. Lo teníamos con nuestros planes, así que... Nos haré un tiro por la corada. Muy bien chicos, a la estación de policía. Tenemos que revisar lo que le pasó a mi neumático. Es más increíble que esto. Sí, claro. Bueno, yo voy a seguir arreglando el tu y mi. ¿Qué pasa con tu camarón? ¿Ya no vas a correr con él? No, tengo que arreglarlo. Puedo centrarme con el tu y mi. Y luego la revancha. Muy bien. Hora de carreras. ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! Fin. Fin. Estate pendiente de más videos. Y... De mis nuevos... De los videos. Y suscríbete al canal. Esto ha sido... Hot Wheels Adrenalina en Fuego. No te pierdas nuevos episodios. Lunes y viernes.